El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat cuestionó la decisión del gobierno porteño de recurrir a la justicia por el tema del traspaso de los subterráneos. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat calificó de aventura jurídica la medida cautelar presentada por el gobierno de la ciudad al afirmar que a la actitud del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, le cabe la figura de violación de los derechos de funcionario público en concurso con sabotaje. La tenor del acta acuerdo firmada el 3 de enero de corriente año que no es un acuerdo programático, sino un acuerdo plenamente operativo con principio de ejecución, de manera que ir a solicitar una medida cautelar, el que ha incumplido, me parece un dislate jurídico. Creo que no solamente amerita el rechazo, creo que también el juez debe considerar la conducta temeraria y maliciosa del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires al pretender victimizarse o presentarse como la parte que ha cumplido, pero que es el Estado el que está en deuda o que debe hacerse cargo de alguna prestación incumplida. Pero además entiendo que hay también una responsabilidad penal del jefe de gobierno porque no puede firmar el 3 de enero un convenio y desconocerlo a principios de febrero. Esto no se concibe. Se entiende que un funcionario es técnicamente idóneo. Y además, si no fuera que el Estado se hace cargo del cumplimiento de la prestación del transporte, estaríamos frente a una hipótesis de sabotaje del servicio de subterráneos. Por lo tanto, la violación de los deberes de funcionario público y esta conducta de sabotaje que se frustra porque el Estado interviene. Si no fuera por eso, estaríamos con la ciudad hecha un caos como fue el día jueves pasado. Estamos frente a una situación de fuerza mayor y esto tendría que ser llevado también a conocimiento y decisión del juez penal.